Acá, derecho, le metes a Quilipis a Espeña, te llevas la ruta, todo nos faltaba. Para el centro, el Chaco tenía. Sí. Por eso puede salir a salto, ¿no? Ah, está bien. Viste dónde están los camiones, ¿eh? Porque le cobran un impuesto dentro. Ahí pueden sacarle la moto a Panza de India. Ya, ahí pueden. Vamos a hacer una vuelta cortita. Nada, pero este vuelo empujante al máximo. Sí. Sí. Allá están Pampos de mí. ¿Has encontrado acá? Sí, ahí está. Aquí es donde está escrito ahí para encontrarlo. Y, ¿qué? Sí. ¿Crees que hay aquí? Sí, sí. Ah, ¿qué? ¿Está ahí para ver el monitoreo de ahora? No. ¿Puede? Con corriente, con patente, con velocidad. Claro. El Cristo. Vamos. Acá está el hotel más grande que hay en toda la zona. Ah, sí? Sí. ¿Cómo es el de Chapalcalá? El Almateco. El Almateco. Bastante completo. Este pueblo es mucho más joven que Roca. Tengo 78 años. Y nosotros tenemos siete. No hay cuenta. Este es el hotel más grande. Ah, este es el hotel. Acá se llama Almateco. Sí. Almateco. El Almateco. ¿Qué? 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 ¡Gracias!